Saludos amantes del misterio y la intriga, hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Serkan Chayoglu, el carismático actor turco que ha cautivado audiencias en todo el mundo. Sin embargo, recientemente sus fans han desatado una investigación que promete descubrir un oscuro secreto. ¿Quién es Serkan Chayoglu y qué está ocultando tras bambalinas? Serkan Chayoglu se dio a conocer en la exitosa serie Kiraz Medzibí, donde su encanto y talento lo llevaron a la cima de la fama. Su interpretación cautivadora lo convirtió en el foco de atención de los fanáticos y críticos por igual. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿Qué lleva a los fans de Serkan Chayoglu a lanzar una investigación? Parece que hay un misterio que rodea al actor y sus seguidores están decididos a descubrir la verdad. ¿Es un nuevo proyecto en el horizonte o hay algo más oscuro que permanece oculto? Serkan Chayoglu, nacido el 31 de mayo de 1987, es originario de Turquía y completó sus estudios en el Departamento de Economía de la Universidad de Erlangen en Alemania. Inicialmente consideró una carrera como modelo, pero pronto se sumergió en el mundo de la actuación. Su carrera despegó cuando interpretó a Rafael en el final de temporada de la serie X-Say Goodnight en 2012 y desde entonces ha protagonizado producciones como Saitin Tepesi y Jenny Hayat. Su participación en programas italianos como Verissimo y Seposperte también le dio visibilidad internacional. En el ámbito personal, Serkan Chayoglu ha estado felizmente casado con la talentosa actriz Ozge Girel, lo que ha consolidado su estatus como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Con la investigación en marcha, todos aguardamos ansiosos para descubrir qué revelarán los fans sobre el oscuro secreto de Serkan Chayoglu. ¿Nuevos proyectos profesionales? ¿Sorpresas en su vida personal? ¿O algo completamente diferente? Manténgase al tanto para desentrañar este misterio junto con nosotros, pues Serkan Chayoglu no solo es un talentoso actor, sino también el protagonista de esta investigación que tiene a todos sus fans en vilos. La verdad estará pronto por revelarse. No olvides suscribirte para más noticias emocionantes aquí en Lujo, Abundancia y Éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante y sobre todo verdadero. Nos despedimos por ahora pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima amantes del lujo y el éxito, un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.